suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo por lo más interesante de la rueda de prensa que ha dado xavi ayer previo al partido de hoy contra la real sociedad atentos muy importante luego diré lo que pienso vamos a por ello germán garcía radio mundial qué pozo ha dejado en el vestuario esa derrota contra el real madrid qué es lo que has notado tú en el equipo ha dolido obviamente perder nunca nunca es de buen gusto pero de cara a afrontar estos tres partidos que vienen antes del próximo parón liguero qué sensaciones has notado tú en el vestuario si la sensación de rabia porque todos estamos igual cualquier culé estará de acuerdo conmigo de que teníamos el partido controlado que jugamos bien a fútbol y que pierdes un partido donde lo tienes en las manos yo creo que se hizo un muy buen partido pero estos son detalles a este nivel el nivel champions mañana es otro partido para demostrar que controlamos los detalles no dominamos los detalles y al final esos detalles nos nos hicieron perder el partido pues rabia contrariados enfado enojo pero bueno mañana hay otro test y hay que sacarlo no hay nada perdido menos mal que no era una eliminatoria de champions por ejemplo no tenemos tiempo de aprender estamos a cuatro puntos de los líderes de la competición liguera y tenemos tiempo de subsanar estos este tipo de error no para radiomarca como tú en tu etapa como jugador ha sido canterano ha sido veterano las ha vivido de todos los colores como de importante es que en una situación donde pierdes un clásico hay un traspiés de esta manera los jugadores veteranos se pongan el brazalete de facto y tienen del carro como de importante es dentro de un vestuario esta situación gracias si en las situaciones buenas ya es importante y en las no tan buenas pues casi que casi que más bueno creo que tenemos un vestuario muy sano muy noble que nunca nunca ha fallado la actitud nunca nunca he tenido que decirles algo de un tema actitudinal entonces estoy contento con el trabajo y con él con la predisposición de todo el mundo a partir de ahí esto va de jugar bien y de resultados está claro no es la máxima exigencia esto es el barça no la máxima presión no que decís máxima presión pues sí es el barça bienvenida sea no hay problema pero los capitanes si tenemos unos capitanes que llevan años aquí saben de qué va esto y futbolistas con mucha hambre el equipo tiene hambre pero bueno estar mejor me equivoco pero te noto algo molesto no como en el sentido de que en el sentido de que la gente exige más autocrítica y como que ve que en el entrenador quizás no haya esa autocrítica por lo menos de puertas afuera no tienes tú esa sensación de que a veces la gente cree que tú no tienes autocrítica no lo sé es que no es que me hacéis opinar de lo que vosotros opináis y yo respeto todas las opiniones y sé dónde estoy hay una exigencia tremenda pero bienvenida sea si yo estoy encantado estoy feliz freddo estoy de lujo no no estoy enojado para nada todo lo contrario estoy feliz estoy contento creo que vamos por el buen camino insisto ya nos pasó el año pasado y ahí durante la temporada y baches hay periodos donde las cosas pues no salen o sí que salen en el juego en el resultado y al revés y tienes que ir gestionando esto como entrenador no no le veo problema todo lo contrario creo que son retos importantes de manejar de gestionar y que veo el equipo muy preparado para para girar esta situación que son cuatro puntos son cuatro puntos y quedan muchísimas jornadas de liga todavía no entonces a trabajar y con humildad y como siempre hemos hecho desde que estamos aquí llevamos casi dos años hará esta semana entonces a seguir trabajando no estoy molesto y menos menos con vosotros os quiero os quiero mucho qué tal míster muy buenas de verdad en el sport tv dándole una vuelta a la pregunta de alfredo es que es verdad es decir al final has ganado muchos títulos como jugador llegas como entrenador el barça noveno la gente no daba un euro ni por estar entre los cuatro primeros lo metes en la champions el año pasado liga y copa no 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 que me río que no me preguntas por el madrid hoy pero siempre te la pongo votando y en la línea para que mandes mensajes hay que mandar mensajes bueno y sin embargo a pesar de todo esto la sensación que da es que a cada derrota se aprovecha desde algunos ámbitos para vender que o chavino tiene autocrítica o es conformista y todo ese tipo de cosas porque crees que sucede esto después de lo que se ha logrado seguramente el año pasado ganando títulos teniendo peor plantilla que el madrid incluso porque crees que sucede porque es el barça si lo he dicho muchas veces es el barça el barça es esto cuando jugamos bien vamos al resultado cuando hay resultado que no jugamos bien si ganamos 3-0 es porque podríamos haber metido 5 y si ganamos 4-3 que encajamos demasiado bueno pues somos los yo creo que es un tema cultural de los catalanes que queremos la excelencia siempre y no siempre se puede conseguir esto es deporte siempre hay un contrario delante y que te complica y muchas veces no estás tan iluminado o tan inspirado los futbolistas o el entrenador esto es el ser humano no siempre estás de 10 y con la excelencia si la vamos a intentar buscar la excelencia pero va a ser difícil esto es un proceso ya lo he dicho muchas veces calma paciencia y cada semana pues hay una nota esto es el barça no hoy estamos de 3 esta semana bueno a lo mejor la semana que viene estamos de 8 pues ni tanto ni tampoco yo creo que hay que ser equilibrado mentalmente pienso que lo soy y pienso que transmito a los futbolistas de todo menos autocomplacencia y sobre todo exijo soy una persona que me exijo mucho a mí mismo y a los futbolistas ellos lo saben entonces no que hay crítica bueno pues es el barça es el barça y que no gusto pues normal normal el entrenador del barça difícilmente gusta a todos entonces no hay no tengo ningún problema y no estoy enojado como dice dice tu compañero entiendo la situación acuerdo con lo que dijo él y pensáis igual que sobre que hacéis la crítica que entonces qué crees que vio él lo que interpretó él después de esa derrota para hacer esas declaraciones que hay gente que no ha interpretado con las que no está de acuerdo pues que expresó el enfado que tenemos todos dentro sin más la diferencia es ésta yo también lo podía haber dicho y otro lo podía haber dicho y lo dijo él porque su cultura es diferente a la nuestra si ves la derrota del bayer del otro día sale el capitán sale muller y diciendo que pues que no corrieron que no esto es cultural esto es cultural si lo entendemos por lo que queremos entender no lo queremos entender esto funciona así si genera polémica pues dentro del vestuario no ha generado ninguna polémica hola chavis buen día de mediaset volviendo a que ya estás preparado con las críticas que siempre salen esta semana se leía ojo que igual el barça esta jornada se pone a 7 del madrid y xavi se la juega antes de navidad cuando lees todo eso cómo te quedas si no ha leído no ha leído es la primera noticia que tengo pero es es la vida del entrenador que voy a que voy a aportar con esto es la realidad hoy estamos y mañana no y cuántos cada semana vemos que echan a este entrenador a este lo han echado a este pues esto es lo primero que te enseñan en el curso de entrenador te dicen estás preparado para que te echen a la calle pues pues esto es así entonces es la exigencia también de ser entrenador y más de la élite es que es flipante se contradice a sí mismo primero deja con mentiroso a un dogán donde los capitanes son exigentes y nosotros nos enfadamos sólo que ha dicho un dogán es mentira y luego le da la razón no es que los alemanes son así es cuestión de cultura son son exigentes luego no acepta la autocrítica como hemos escuchado está muy molesto con algunas preguntas y tampoco hace autocrítica no no hemos jugado muy bien contra el madrid y hemos merecido ganar la única pregunta que le ha gustado es del periodista palmero que le ha dicho pese a ganar la liga te siguen criticando pues claro ganando la liga con casi 300 millones en fichajes lewandowski rafini akunde etcétera y ganando la mayoría de los partidos por 1 a 0 jugando a la defensiva y lo curioso es que estos palmeros que están defendiendo por ganar la liga son los mismos que estaban echando a los leones a Ernesto Valverde por ganar dos ligas una supercopa de españa y una copa de rey llegando a una semifinal en la champions league atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que en la última reunión que tuvo xavi con sal la porta tras perder en el clásico xavi le dijo textualmente a la porta que si no saco los partidos que tenemos de aquí a final de año presentaré mi dimisión estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 Gracias.